Ahora que Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa Que tocaste? Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Y ahora que Y ahora que Y ahora que soy libre al fin Y ahora que soy libre al fin Y ahora que soy libre al fin